Buenos días para todos y muchas gracias por esta ocasión, Cari, y es un gusto poder transmitirles algunas reflexiones sobre esta temática de la cooperación transatlántica, que tiene que ver naturalmente con el concepto de integración. Yo les querría dejar como reflexión tres conceptos que me parecen impregnando hoy el escenario y que a su vez tienen muchísimo que ver con la temática de este encuentro. Y además quien me antecedió en el uso de la palabra lo mencionó y lo saludó también de un modo muy pertinente. Un concepto es el concepto de integración de precisión, otro es el concepto de integración con pueblo, y otro es el concepto de integración post-contenedor. Y si me permiten entonces lo voy a desarrollar y voy a hacer algunas alusiones también a la relación del CONSUB y particularmente la Argentina con Irlanda y cómo esto se puede traducir en algunas oportunidades. Si me permiten, empiezo con una frase de Joyce, que a mí me pareció que es muy pertinente incluso con lo que se mencionaba aquí de la ansiedad del foco. Joyce en su obra cumbre dice que somos gente generosa, pero también debemos ser justos. Me asustan esas palabras tan grandes que nos hacen infelices. Me asustan esas palabras tan grandes que nos hacen infelices. ¿Por qué me gustaba citar esta frase de Joyce? Porque ¿no le estará pasando un poco eso a la palabra integración? No será una palabra que tan grande y tan reiterada no logra traducirse en aspectos concretos en el mundo y también en nuestra región, en Europa, por cierto. ¿De qué modo entonces generar una integración mucho más orientada al foco, a la estrategia? Toda estrategia supone definir prioridades. Y en todo caso, la reflexión que quería dejarles es, ¿dónde está en términos del Mercosur, de Europa, una idea tan convocante como la fue en su momento la comunidad del carbón y del acero? Estuvo muy focalizada en aspectos concretos. ¿Cómo recrear esa sana utopía en el proceso de integración? Permítame entonces aludir al otro concepto que es la integración con pueblo. Y va a lo siguiente. Vivimos procesos de integración, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, pero son patentes, incluso en el debate actual, en muchas elecciones, que no reflejan una participación de los sectores productivos, muchas veces, de la sociedad civil, de la discusión de los microelementos de una decisión, de acuerdos que no tienen la debida apertura, el debido conocimiento de las sociedades civiles, de los sectores productivos de las naciones. De acuerdos que muchas veces se firman y luego, como no se conocen adecuadamente esos componentes, se develan en la discusión parlamentaria. Es importante pensar elementos que no solo consistan en estudios de factibilidad técnico, sino que en el transcurso de esos estudios de factibilidad técnico para desarrollar tratados y acuerdos, haya un amplio nivel de participación de las sociedades civiles, en el sentido amplio de cada una de las naciones involucradas. Desde el Instituto de Interacción para América Latina, desde el INTAL, para aportar, por supuesto, una muy modesta línea de trabajo en este sentido, hemos hecho una alianza con el Latino Barómetro, la encuesta de opinión pública que viene ya desarrollándose hace 20 años en América Latina, y a partir ya de este año que pasó, el año pasado y este año, estamos desarrollando una encuesta de opinión que tiene un capítulo especial sobre integración. Es decir, a la encuesta básica o a las preguntas básicas que se hacen en Latinoamámetro, con más de 20.000 encuestas en toda América Latina, durante 20 años, le hemos inaugurado preguntas específicas sobre integración global e integración regional en América Latina. ¿Con qué propósito? Con el propósito de hacer dialogar esa percepción de la opinión pública con indicadores objetivos, con el termómetro objetivo de algunos elementos que tienen mucho que ver con el fenómeno de la integración. Entonces, a estas encuestas de opinión las vamos a hacer dialogar con los diversos arancelarios, con los coeficientes de apertura, con los tratados comerciales firmados por los países involucrados, con el análisis de las exportaciones de acuerdo a su contenido tecnológico, con la inversión extranjera directa, con el coeficiente Gini, con los niveles de contaminación en términos de bolsa de carbón y con los desempeños logísticos. Es decir, todos estos elementos tienen que haber muchísimo en cuanto a la necesidad de comparar lo que ocurre en el mundo real con la percepción de América Latina con respecto a los procesos de integración. Muy rápidamente, con respecto a lo que estoy mencionando, y tiene que ver esto con la relación plaza atlántica, vamos a citar, y como voy a permitirme citar algunos elementos de cómo percibe América Latina la relación con Europa, vis a vis el nivel de intercambio comercial. Lo primero que surge en este estudio que hemos preparado el año pasado, es que para el 24% de los latinoamericanos, la integración al mundo es algo muy importante. El medio ambiente es la principal preocupación, con un 44% y un 43%, luego sigue el tema de políticas sociales, infraestructuras, pero la integración para uno de cada cuatro latinoamericanos es un tema muy importante para el desarrollo. Hay una gran dispersión de acuerdo a la encuesta que hacemos, teniendo en cuenta diferentes tipos de países, los países, lo más alto es Uruguay, con un 39%, lo más bajo es Anamán. Los países del Mercosur están por encima de esa meta en cuanto a considerar importantes los procesos de integración. Influye mucho la mirada con respecto a la integración global y regional de América Latina en función de cómo se percibe la relación personal de los habitantes, cómo es la edad, los más jóvenes están más abiertos al mundo, y cómo son los niveles educativos. A mayor educación crece la demanda de integración. Luego analizamos elementos que tienen que ver con la relación entre los datos objetivos, subjetivos con respecto a los niveles nacionales favorecidas, arancelarios, países con arancelarios externos más altos tienen mayor demanda de integración, países con arancelarios externos más bajos tienen menor demanda de integración. Lo mismo hicimos con el coeficiente de apertura económica, y después hicimos algunas preguntas que de algún modo pueden servir para dar una pista de dónde hacer el foco, de dónde poner el foco en esta integración de precisión, que también rige para el CONSUR, para el MERCOSUR, para la Argentina, y su relación con Europa. Hicimos algunas preguntas que eran un poco, digamos, provocativas. Le decíamos, usted estaría dispuesto a pagar con más impuestos o con mayor endeudamiento el hecho de financiar infraestructura física para favorecer la integración entre su país y el resto del mundo. La disposición a pagar por mejor infraestructura es baja en general en la región, es el 3.7, en una escala de 1 mínima y 10 óptima. Nicaragua aparece como el país con mayor disposición a pagar y Brasil es menos dispuesto a pagar. Por supuesto, el análisis de las causas de toda esta posición es múltiple, y tiene que ver también en uno de los otros sectarios lo analizamos, entre otras cosas, con la calidad de esa infraestructura en función de los estudios y de las encuestas anuales que hace el Banco Mundial. Este es el punto central en el que quería referirme, porque esto plantea mucho algunas pistas para la populación entre Argentina e Irlanda, seguramente un feo ahora analizado en el día de ayer, y entre el CONSUR, el MERCOSUR y la Unión Europea. ¿Dónde crees que impacta de un modo más positivo la integración en nuestra región? Fíjense que hay un elemento muy importante que está muy expresado en cada uno de los países, que es en el acceso a la tecnología. Es decir, cuando se le pregunta a los latinoamericanos cuál es el elemento más positivo de la integración con el resto del mundo, el acceso a la tecnología parece como un elemento muy destacado. Y el menor elemento ponderado es la seguridad ciudadana. En otras palabras, los latinoamericanos entienden que abrirse al mundo genera mejores posibilidades tecnológicas, pero que a su vez brinda o genera amenazas en términos de la seguridad ciudadana. Este elemento nos lleva a este otro concepto que nos gusta a nosotros especialmente destacar, que es el concepto de la integración post-contenedor. Y esto en Irlanda, por supuesto, se entiende muy bien, porque la economía de servicios, la economía basada en el conocimiento, la economía basada en la innovación tecnológica, es un elemento de primerísima magnitud, incluso con el intercambio de la canasta comercial con nuestro país, donde claramente, como lo habrán visto en los anteriores paneles, seguramente se advierte que Argentina tiene una canasta exportadora concentrada en cuatro productos básicos. Irlanda, al contrario de Senso, tiene una canasta exportadora más sofisticada, en términos farmacéuticos, en términos de innovación, en términos de mayor contenido de servicios. Nos dedicamos desde el INTAL a comparar estos estudios prospectivos que van desde el Millennium Project, Singularity University, el Foro de Grabos, el estudio que hizo el Banco Francés, de qué manera pueden impactar estos elementos de nuevas tecnologías sobre lo que denominamos la integración post-contenedor. Y son realmente asombrosas los posibles impactos y son asombrosas las consecuencias que no van a estar presentes en el momento de pensar un vínculo bilateral de acá a 50 años, sino que comienzan a estar presentes hoy día en los desafíos regulatorios que se citaron en la anterior parte del panel, y que comienzan a estar presentes de un modo muy activo en la discusión de cualquier acuerdo de integración que excede largamente la discusión arancelaria. Permítanme citar algunos ejemplos de esta economía del post-contenedor. Que es la impresión 3D, o ahora se está avanzando el concepto de impresión 4D, que revoluciona la característica clásica de transporte físico a través de carreteras, a través de puentes, a través de autopistas, a través de contenedores, de un punto al otro del planeta. La intangibilidad que supone incluso, en términos de derrumbar la frontera entre bienes y servicios de la impresora 3D, cuando uno aprieta un botón de una computadora, el manda a imprimir un auto, un vaso, una pieza de autopartes, una aleta de un molino eólico, etc., 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 en otro punto del planeta. Simplemente este concepto de la impresión aditiva nos lleva, me parece, a reflexionar sobre la enorme cantidad de impactos de innovación en la manera clásica de entender el intercambio comercial y los procesos de integración que supone este cambio tecnológico exponencial. Podríamos seguir con, por ejemplo, salir a algunos mencionados, como la robótica, la inteligencia artificial, la reducción del genoma humano, etc., etc., siempre mencionamos el año pasado, cuando cumplimos un año, invitamos a un expert con biotecnología, de Seguridad University, Radio Norma College, que dijo, miren, tengo dos noticias importantes para darles, en breve se va a poder fabricar carne artificial. La otra noticia es que cuando vine la última vez a Argentina hace 3 años, decía que eso iba a ser posible en 15 años, ahora les digo que va a ser posible entre 3 y 5 años. El cambio exponencial, la velocidad del cambio, implica un auténtico terremoto de los paradigmas que concebimos, los modos de vincularnos con el mundo. Y siento un elemento de la carne porque sé que es algo clave para la canasta exportadora de Irlanda con respecto a Europa como para nuestra canasta exportadora de Irlanda con Sur. Entonces, estos cambios suponen una cantidad importantísima de modificaciones a tener en cuenta también cuando nos vinculamos y hablamos de una vinculación transatlántica. En esta filimina están de alguna manera expresados, el costo laboral puede perder relevancia, reconfigurarse, el concepto de cadenas globales de valor van a crear o destruir el comercio en base a este cambio tecnológico. El cambio de las ventajas comparativas van a surgir nuevas barreras al comercio, se mencionó aquí en tema ambiental, los menos costos relacionados con el comercio, el Internet de las cosas, la trazabilidad de nuestros productos, la rapidez con la cual se pueden superar barreras aduaneras si hay que funcionar en estos mecanismos. En todo caso, la reflexión tiene que ver con lo anterior. Los latinoamericanos vemos que la integración ofrece grandes desafíos de acceso tecnológico, lo vemos como una gran oportunidad, y en ese punto de gran oportunidad hay también un vaso comunicante con la posibilidad de encontrar algunos focos estratégicos para la relación con autónoma. Cómo mejorar la integración a partir del concepto tecnológico. No nos quiero aburrir con otras filminas, se las dejo en todo caso, aquí está el tema también del apoyo al intercambio de bienes y servicios, la importancia de los servicios, todo lo que es... Bueno, seguramente lo habrán visto en el día de ayer, la canasta de intercambio de comercio entre Argentina y Irlanda, la concentración en un poquito de productos en nuestra parte. Fíjense el caso del vino, que es un caso, se habrá mencionado aquí, habiendo tantos expertos de alimento inteligente, ¿no? Alimento inteligente con mucha capacidad y muchos servicios puestos, no solo en términos de lo que es el trabajo de cosecha y siembra. La oportunidad que tiene de aumentar ese mercado de Argentina es aproximadamente un 2% el mercado de vinos argentinos en Irlanda, Chile tiene el 21% de esa participación en el mercado, es una gran posibilidad de crecer, pero también está la gran oportunidad de crecer otra vez en el elemento de servicios tecnológicos. El crecimiento también de la relación de Algo Sur y Irlanda con disqualidades en cuanto a los países, algunos superhabitarios, otros deficitarios. Los temas medioambientales, los temas medioambientales, energía eólica, todo lo que la Argentina en este momento está impulsando con tanto interés y como gran desafío de superar la instancia de barreras o la instancia de dificultad de integración. Y aquí está todo este gran componente del SpaghettiBall que en la relación con Europa tiene muchísimo que ver. Cada uno de estos puntos puede verse como una traba o como una oportunidad. Los visionarios de los procesos de integración fueron capaces en una visión estratégica, en una mirada estratégica, a establecer prioridades. Y otra vez la invitación en esta revolución tecnológica es a, lo dije el otro día en mi época, con referencia a otro país, a encontrar los mangos bajitos, como dicen los colombianos. Cuando hay frutos en un árbol, uno tiene la oportunidad de buscar el fruto más alto, con lo cual se tiene que subir una escalera, se tiene que trepar, se lleva mucho tiempo, tomarlo o buscar los frutos más bajos, los mangos bajitos, como dicen en Colombia. ¿Dónde están esos mangos bajitos para las relaciones del rasgo sur? La Unión Europea, también en el rasgo bilateral. ¿Dónde están esas victorias tempranas que pueden resignificar el concepto de integración? Esa es la unidad estratégica que me da la impresión que hace falta, que es muy importante desarrollar y que encuentros como este contribuyen a hacerlo sin duda. Y este es el contexto de nuestros pueblos. Cuando indagamos en el latinobarómetro, o en esta serie de 20 años, vemos que la mirada de América Latina con respecto a Europa está declinando. Fíjense que entre el año 2006 y el año 2015 hay una diferencia importante, incluso en el año 2011, con también diferentes países. Pero en el promedio, la posteración de los latinoamericanos con respecto a Europa está decreciendo. Un elemento importante a tener en cuenta, y lo habrán analizado también, las demoras, las dilaciones en dotar, permítame la licencia de bancos bajitos, a esos acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea. Ahora, pregunto, ¿no tendrán que ver un poco con esta falta de ponderación o con una ponderación declinante? Si bien los números son altos, un 43% es un alto nivel de valor de ponderación. Lo mismo ocurre con la pregunta ¿cómo calificarían las relaciones de su país como Europa? Fíjense que Chile las califica muy altas, Paraguay es un gran y baja, el promedio es un 47%. Pero hablamos también de oportunidades. La encuesta latinoamericana la estamos cruzando con el eurobarómeno. Una encuesta de opinión pública que también se hace hace muchos años en Europa, muy sofisticada, muy interesante. Fíjense ahora cómo Irlanda en esta opinión sobre la integración entre personas de la Unión Europea y de la Unión Europea, si uno compara todos los países, tiene una posición favorable al intercambio. Una posición favorable. Más alta que el resto de los países. Cuando se le preguntan a los habitantes europeos qué sensación, o positiva o negativa, le produce la inmigración. Irlanda es uno de los pocos países donde la opinión positiva, el sentimiento positivo, es superior al sentimiento negativo. Entre personas de la Unión Europea y entre personas fuera de la Unión Europea. Esto es lo más importante. Porque la percepción de los irlandeses, junto con Suecia y con España, son los únicos tres países donde, en esta encuesta de Eurobarómetro, los sentimientos positivos frente a la inmigración de personas de afuera y la Unión Europea son más altos que los sentimientos negativos. Esto también es una oportunidad para encarar la relación bilateral y la relación también entre los bloques regionales. El resto de las primeras tiene que ver con este trabajo más granular que hemos hecho para identificar o para hacer cruces entre las percepciones y los elementos objetivos y estadísticas o digamos bases de datos más duras. Termino otra vez. Permíteme. Es el gran admirador de Joyce. La inteligencia es memoria. Dice Joyce. La inteligencia es memoria. Lo nuevo es recordar olvidado en algunas ocasiones. Entonces, ¿cómo reunir esos impulsos que hoy están tan vigentes en Europa cuando se debate ahora en el 24 de junio? Se va a debatir un tema muy importante como se mencionó aquí. Pero, ¿cómo recordar esos impulsos integracionistas europeos que tuvieron raíz muy precisa de algunos elementos muy tangibles productivos con los impulsos también de integración del CONSUR? Que necesariamente no terminan en lo atlántico. Como se mencionó aquí también, son necesariamente bioceánicos. Hicimos en el INTAL junto a Félix Peña y a varios colegas un encuentro muy interesante en el mes de marzo con la presencia de Ricardo Lagos y él dejó y fue motivo de un documento que preparó Félix y un equipo de gente de CEPAL también muy interesante como Pablo Rosales él dejó un concepto que es una gran oportunidad la posibilidad de que el acuerdo MERCOSUR Unión Europea sea también una alternativa para profundizar la integración de América Latina entre MERCOSUR y Alianza del Pacífico con un concepto bioceánico de esa integración. En definitiva si la inteligencia es memoria tal vez de acuerdo a esta revolución tecnológica que está entre nosotros ¿por qué no repensar o hacer un esfuerzo muy importante dónde están los nuevos carbonis y los nuevos aceros a partir de los cuales poder enraizar mucho mejor este proceso de integración que a veces de tan grande y de tantas palabras nos termina preocupando un poco. Esas son las reflexiones. Gracias.